Muy bien, recuerde que estamos transmitiendo vía Facebook Live y le damos las gracias a cada persona que se conecta y aunque podemos decir que nuestros principios son pequeños y tenemos una camarita aquí, pero ya estamos viendo otra cámara más potente, es más cuestión de decidirnos y los 2.500 dólares que cuestan, pero casi nada, pero digo a lo mejor alguien los trae por ahí y de pronto dice, déjame mandárselos al pastor para que ya no se lo coma esa cámara y que sí nos dé un mejor mensaje, pero con poco o con mucho lo que traemos es para Dios, puede ir una mente. La salvación del cuerpo, esta es la parte 2, ya les di la parte 1 la semana pasada, yo espero que haya agarrado algo de ahí y hoy termino esa serie y quiero hablar y decir esto, nuestro cuerpo le pertenece a Dios, ¿alguien puede decir amén? Yo les dije que le iba a hablar de la parábola del violín y no sé si alguien se la sabe o no, pues si no se la sabe la invento, ahora si no es parábola, pues yo la invento. Este es un violín, ¿será violín? Bueno, pues ustedes me creen que es violín porque yo les estoy diciendo que es violín, amén. Porque esto es el estuche de un violín, a ver si no se me caiga, porque yo no soy violinista, pero mire, adentro de acá hay un violín muy bonito y entonces este violín, déjenme acomodarme aquí, a ver si, no, si tengo la pose, si no lo que me falta es tomar las clases. Bueno, mire, la razón que lo traje es por esto, este violín tiene que enseñarnos a nosotros que este es el espíritu, este es el ser que vive dentro de este estuche, el estuche es el cuerpo. Entonces, cuando nosotros decimos, ay se me murió, vamos a ponerle nombre al violín, vamos a decir que el violín se llama Marcos, gracias, vamos a decir aquí, este es Marcos y entonces todos presentamos a Marcos, porque el violín se llama Marcos, todos digan Marcos. Marcos. Ok, el violín se llama Marcos y entonces, pero tú lo que ves es el estuche de Marcos, es el cuerpo de Marcos, es lo de afuera de Marcos. Entonces, adentro, de verdad que vive Marcos, porque adentro está ese violín. Pero entonces, fíjate lo que sucede, cuando la persona dice, ay fíjate que está malito Marcos, o de repente se murió, se murió, entonces decimos, ay se murió Marcos, pero lo que sucedió, nada más, es que Marcos se salió de su estuche y se fue allá, allá, alto, con Dios, si pertenecía a Cristo. Entonces, ahí en la caja tenemos el estuche, y la gente llora, ay Marquitos. ¿Sí me explico? O sea, le lloramos a lo que está allí. Pero, ¿está Marcos ahí o no? No. Marcos ya se fue. Por eso, lo que está ahí es solamente el estuche. Entonces, por eso, a mí, no me cuesta, cuando voy a un funeral, decirle a la gente, el muerto no está muerto. Y me dice, ay, pastor, sí que está, ya a veces le sale un tornillo. ¿Cómo que el cuerpo no está, el muerto no está muerto? Es que el muerto ya no está allí. Lo que está muerto es sólo su cuerpo. Quise enseñarle eso, porque lo de adentro ya no está. Entonces, ¿cuándo agarramos ese mensaje, hermano? Uy, es esa, tomar esa verdad, yo sé que a usted le puede ayudar muchísimo cuando se le vaya un ser amado, porque todos, un tiempo o en otro nos vamos a ir. Pero mientras nos vamos, diga, mientras nos vamos. Mientras nos vamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que cuidar el cuerpo. Y esa es básicamente la parte que yo te voy a hablar. ¿Cuántos recibieron una hojita como esta la semana pasada? Bueno, ¿cuántos les falta una hojita como esta? A ver, allá hay unas, a ver, ¿quién va a traer el meche? Ahí están, por favor. ¿Por qué le doy esta hoja? Le voy a decir por qué se la doy. Porque es parte del mensaje. Todo esto es parte del mensaje. Mire, esta hoja, yo hice un, ¿cómo se dice? Un resumen de este libro. Bueno, no de todo el libro. Este libro se llama El Poder del Metabolismo. Es un libro que lo escribió un autor de Puerto Rico. Él es un especialista en obesidad y metabolismo. La voy a poner aquí, dice, mira, para que la gente lo vea. Y si lo quiere comprar. Yo lo leí de pasta a pasta. Porque me interesó muchísimo lo que este libro trae. Entonces, lo que aprendí de ahí, yo lo puse en esta hojita. Entonces, ya tiene una gran ganancia. Pero hay muchas cosas más. No vaya a creer que el libro solo habla de eso. Pero yo aquí, básicamente, puse en lo relacionado a la diabetes y el sobrepeso. Esta hojita que hice acá, lo traté de condensar para ayudarle. Ahí va a encontrar qué es la hipoglucemia, por ejemplo. Y básicamente es un bajón que te da, son los mareos esos que te dan. Un bajón de azúcar. Y eso es porque el cuerpo avienta mucha insulina. Y entonces, no sé cuánto. Yo tenía esto. Cada domingo por la tarde, yo no sabía por qué. No sabía por qué. Pero cada domingo por la tarde, ay, me sentía mareado. Y que un chocolate. ¿Cuántos han sentido eso? Que un sneaker y que... Ok. Y luego me di cuenta que era. Que normalmente cuando salía del culto, como traía mucho hambre, me comía una señora comida. Con mucho carbohidrato refinado. Y entonces el cuerpo aventaba bastante insulina. Para contrarrestar eso, de tal grado que aventaba de más. Y entonces te hace sentir, te hace que te baje el azúcar bastante y pones un chocolate. Y yo me tomaba uno y otro y no te compones. Bueno, la mala noticia es que eso va en camino a convertirse en una diabetes. Si no, corriges eso. Y la buena noticia es que te da una alerta para que corrijas y para que no llegues a ser diabético. Lo otro te describe que es la diabetes tipo 2. Esa es la que empieza de adulto y se produce como resistencia a la insulina. La diabetes tipo 1 es la hereditaria. Vaya que esa pues ya te tocó. Esa te tocó por tus padres o lo que sea. Pero, aunque te haya tocado, todavía tienes lugar para hacer algo que puedes mejorar. A mí me gustó, ahí uno dice, en resumen la diabetes es, y dice, es una inhabilidad del cuerpo para procesar los carbohidratos, los carbohidratos refinados. La diabetes es eso. Es una inhabilidad del cuerpo para procesar los carbohidratos refinados. ¿Por qué te digo esto? Entonces, no es una clase de medicina ni nada, pero estamos hablando del cuerpo que nosotros tenemos. Y entonces, si no cuidamos el cuerpo, cuando un hermano vaya a visitar, Ay hermano, es que ando con un cansancio bárbaro, así que me da sueño y que, y la conchota que me comí, no sabe, nadie la ve por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, pero tenemos que cuidar el cuerpo, por eso te lo estoy hablando. Parte del mensaje que yo traigo para ti hoy es, cuidar tu cuerpo porque le pertenece al Señor. Entonces, si la diabetes es una inhabilidad del cuerpo para procesar carbohidratos refinados, fíjate, es una revelación así bien sencilla de Kinder, entonces no le eches carbohidratos refinados. Y tu cuerpo no va a tener problemas con la diabetes, porque la diabetes es una inhabilidad de procesar esos carbohidratos refinados. Sin embargo, en esta, en este plan de comida que el Señor Suárez presenta, no le llama dieta, porque una dieta te dice, no comas esto, no comas aquello, y ya nomás te dicen, no comas esto, ya se te antoja más, ¿no es cierto? Bueno, este plan de comida no te prohíbe nada, ¿cuántos se gozan de eso? ¿Eh? Popuzas, tacos, tortas, sodas, fritos, lo que usted quiera, nada más que hay que medirlo. Ese es lo que hay que hacer. Aquí te, te, de este otro lado, quiero brincarme acá, y esas ruedas que ven ahí no son platillos voladores, ¿eh? Son, son platos de comida. Ese, ese plato de comida, yo aprendí, esto es lo que más yo aprendí de aquí, es el plan de comer del 2x1 o el 3x1. Este es el 2x1, este es el 3x1. Quiere decir, 3x1, 2x1, así de sencillito. ¿Qué es ahí? En ese plato hay comida. Note que en este, vamos a enfocarnos en el 2x1. Dice que hay 2A ahí arriba, ¿cuántos lo ven? ¿Y qué hay ahí abajo? Una E. Entonces, quiere decir que vas a poner dos de los alimentos que adelgazan por uno de los alimentos que engordan. ¿Dónde están esos alimentos? Me va a decir, dígame, pastor, ¿dónde están? ¿Dónde están, pastor? Acá arriba, si no está tan lejos, ¿eh? No crea que hay para cuando me diga. No, no, ahí está arriba. Mira, miren, en la A, dice, los del grupo A, de los que adelgazan, de estos pueden comer todo lo que quieran. Carne, pollo, pavo, pescado, mariscos, quesos, huevos, vegetales, jugo de vegetales, ensaladas, almendras y nueces. De eso, échelos acá arriba, copetelos si quieren, porque son de los alimentos que adelgazan. Pero de los que engordan, son los más ricos. Se los dejo. Bueno, ahí le va. De los que engordan, pan, pasta, harinas, arroz, plátano, papa, cereales, tubérculos, azúcares, dulces, chocolates, leche, jugos de frutas, bebidas azucaradas y sodas, frutas dulces, etc. De eso, nadie le ha dicho que no lo puede comer, ¿eh? Cómalo, voy a ver si se puede ver acá. Cómalo, pero póngalo en la parte que dice E, o sea, haga una porción pequeña del plato. Pero miren lo que sucede en nuestra dieta, típica dieta, típico forma de comer. Pedimos un combo. Vamos a Burger King, McDonald's o Warner Burger, o donde usted quiera, dice, denme un combo. Y te dicen, large o mediano. No, pues large, porque los quiero grandes. Y entonces, ¿qué contiene? ¿Tienen ahí ese combo? No sé si lo, si me lo, tienen ahí ese combo. A ver si sale, porque ahora lo tengo, este. Ahí está, ahí está. Mira. Híjole, se parece a uno que vi anoche. ¿Que dejaste dónde? Que dejé por ahí en una parte, no quiero decir dónde. Pero alguien ya está riendo. Miren, fíjense, llegas al combo y esto es lo que te dan. Te dan una soda que de hecho aquí, el papel de ustedes dice acá arriba, cuando te tomas un solo refresco de lata, tu cuerpo requiere 12 vasos de agua para sacar la azúcar de ese solo refresco de lata. Y lo va a sacar a ver de dónde lo haya. Por eso te deshidrata. Y por eso te va mal. Por eso tu riñón no funciona. Porque no dejas. Pero la gente dice, pero es de dieta. No importa. Es igual. Todavía tu cuerpo necesita 32 vasos de agua. Pero el combo dice que tiene esa sodota y luego tiene las papas y luego la hamburguesa. Y la hamburguesa tiene dos pedazos grandes de pan, que es la parte principal. Entonces vamos a contarte los alimentos que engordan aquí, ahí. ¿La soda es de lo que engorda? Sí. ¿Las papas es de lo que engordan? Sí. ¿Los panes es de lo que engordan? Sí. ¿Cuántos llevamos ahí? Una, dos, tres, cuatro, con el pan de abajo. Ah, pero sí, pero sí tiene carne y queso. Bueno, pues ya tienes dos de los que adelgazan. Pero lo que engorda es más. ¿Los también? Lo que engorda es más de lo que adelgaza. Ah, pero qué rico está, ¿verdad? Y el pan recién horneado. Es veneno. Pero te va mal. Entonces, ojo, con esto no solamente puedes controlar tu diabetes, pero puedes adelgazar. La idea no es perder peso. Si usted no come, usted pierde peso. No coma nada y va a perder peso, hasta que quede el flaco calaco, pero se va a morir. Pero el caso es adelgazar, perder tallas, no perder peso. Cuando pierdes peso, muy seguido pierdes músculo. Tengo un video que se lo voy a mostrar de los modelos de platillos que usted puede elegir. A ver si nos lo pone. Es un video de unos 4 o 5 minutos, pero le va a servir para darle ideas de cómo comer. Porque esto es para su bien. Bienvenidos a este segmento, nutrición que sube el metabolismo. En nuestra cultura estamos rodeados de ricos sabores, de suculentas comidas. Este es el segmento no exuales. La cultura comida es parte de los placeres de la vida. Cuando vamos a comer a un restaurante o en nuestra casa, siempre, generalmente, empezamos con el consabido pan, que es por donde empieza la comida. Y puede que hayamos pedido un refresco o algo para poder ingerir mejor la comida. Y puede que nos sirvan uno de estos platos suculentos, criollos, compuestos así, como decirle carne frita, tostones, que es plátano, arroz blanco y, por supuesto, no pueden faltar las habichueras. Y al final de la comida, para terminar con algo dulcecito, pero posiblemente vamos a terminar con algún postre, como este bello flan que está aquí. Estos alimentos, cada uno tiene su propio efecto sobre el cuerpo y sobre el metabolismo. Para el efecto de ayudarle a usted a adelgazar y asumir su metabolismo, he desarrollado un sistema muy, muy fácil para usted seguir. Le llamo la dieta 2x1. En este sistema, los alimentos están catalogados en dos tipos. Los alimentos que son tipo A, que son alimentos como carnes, pollo, pescado, mariscos, quesos, huevos, vegetales, ensaladas, almendras y nueces. Los A se llaman A porque son los alimentos que adelgazan. Estos tipos de alimentos, los A, son alimentos que le van a ayudar a usted a subir el metabolismo y adelgazar. Ahora, también tenemos los alimentos tipo E, que la E representa que engordan. Y estos son los alimentos que usted quiere reducir. Los alimentos que engordan, los tipos E, son el pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche, jugos de frutas, refrescos azucarados. Estos son los alimentos que catalogamos como los alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan. ¿En qué consiste la dieta 2x1? Pues consiste en usted dividir en porciones lo que usted se va a comer, dividiéndolo en dos partes de los alimentos que adelgazan y una parte de los alimentos que engordan. O sea, usted lo divide en porciones. Si usted ve un círculo y lo divide en tres partes, pues usted pondría dos partes de los alimentos que le adelgazan y una sola parte de los alimentos que le engordan. Esto le permite a usted comer distintos tipos de alimentos sin restringirse, pero mientras usted sube el metabolismo y adelgaza. Por ejemplo, podemos sacar estos platos un momento para que usted pueda ver opciones. Vamos a ver por aquí. Fíjese. Este es un plato hecho a base de 2x1, donde hay carne, que es de los alimentos que adelgazan, ensalada, que es de los alimentos que adelgazan y mofongo, que es plátano, que es de los alimentos que engordan. Pero fíjese que el mofongo ocupa solamente una tercera parte de la totalidad. O, por ejemplo, donde usted selecciona comer una carne, que es de los alimentos que adelgazan, una ensalada, que es de los alimentos que adelgazan también. Pero si usted quiere bajar eso con algún refresquito, pues el refresco vendría a ocupar la tercera posición, que es de lo que engorda. Así que usted tendría nuevamente el 2x1. O, si usted quisiera un postre, pues pudiera usar el postre, pero en ese caso va a tener usted que usar la comida con agua. No va a poder usar el refresco porque estaría violando el 2x1 y engordaría. Así que de esa forma hay ejemplos y alternativas que usted puede utilizar en el 2x1. Y otra opción es una situación donde se nos sirva un plato nuevamente de un 2x1. El 2x1 aquí está compuesto de pescado salmón, que es un alimento tipo A porque adelgaza, vegetales hervidos, que es otro alimento tipo A, y pasta, que es un alimento tipo E de los que engordan. Nuevamente usted ve que las porciones están divididas, dos porciones de los alimentos que adelgazan y una sola porción de los alimentos que engordan. O, tenemos también el caso como opción donde usted se sirve un pollo a la parrilla con ensalada y estos dos alimentos son de los alimentos que adelgazan. Y usted lo completa entonces con unas papas fritas, que son de los que engordan. Y nuevamente usted tiene el 2x1. Y tenemos la opción de un plato donde hay unas chuletas de cerdo, que son alimentos tipo A de los que adelgazan, ensalada, que es alimento tipo A de los que adelgazan, y podemos combinar eso, digamos, con unas papas fritas, que es alimento tipo E, o si quisiéramos un postre, pues entonces el postre ocuparía ese lugar, que es el tercer lugar, y claro, tendríamos que usarlo en ese caso con agua, para no cambiar la proporción. Pero si hubiéramos querido un refresco, pues entonces la opción nuestra del tercer alimento, el que engorda, es el refresco. Que ocupa el tercer lugar. Quiere decir que aquí tendríamos chuletas, que son alimentos tipo A que adelgazan, ensalada que adelgaza, y un refresco que engorda. Pero si quisiéramos ese postre, pues podemos poner el postre, y naturalmente nos lo tomamos con agua, para no dañar la proporción. Tenemos también otras opciones, donde usted puede construir un 2x1, con solamente dos alimentos. Fíjense que aquí la carne, que es alimento tipo A, de lo que adelgaza, ocupa doble espacio, y los tostones, que son plátanos, que son alimentos tipo E, de lo que engorda, ocupa solamente una tercera parte del plato. O sea, que con solamente dos alimentos, usted puede construir un 2x1. Depende de qué proporción pone usted de cada uno. En este caso, la carne ocupa el doble de espacio, de lo que ocupan los tostones. Ahí tendría usted un 2x1 muy válido. Espero que la información, que le hemos provisto en esta sección, de nutrición, que sube el metabolismo, sea de provecho para usted. Usando el sistema 2x1, usted puede escoger alimentos, disfrutarlos, subir el metabolismo, y adelgazar. Buen provecho. ¿A cuánto les dio hambre? Bueno, mire, yo le voy a decir cuatro cosas básicas para que su metabolismo esté siempre bien. Los alimentos es la primera cosa. Eso, vigile eso, el 2x1, no lo va a lograr a la primera, ¿ok? Pero vaya haciéndolo, vaya, poco a poco, poco a poco, si a los mexicanos, nosotros, nos gusta mucho la tortilla, entonces, pero yo como tortilla siempre, pero como una tortilla, ¿eh? Entonces, no es tan malo, quizá le pongo huevos, por ejemplo, en la mañana le pongo huevos, le pongo jamón, o le pongo queso, y una tortilla. Entonces, sí, compro tortilla, pues como tortilla, porque me gusta, pero esa medida, ponerla ahí, pero entonces, los alimentos es el número uno. Número dos, el agua, usted tiene que tomar agua, y hay una cantidad, que yo le puedo hallar, la cantidad exacta, que usted debe tomar, yo debo tomar como seis botellitas, levanta la botellita, Gilberto, como seis botellitas de esas, por día, eso es lo que yo debo de tomar, conforme a mi peso, yo le puedo ayudar a hallar lo suyo. Número tres, ejercicio, usted tiene que hacer algo de ejercicio, tres veces por semana, 15 a 20 minutos, yo sé que suena horrible, no me apedré, por favor, no me mande tomates, pero le hace bien, esto es lo que usted necesita hacer, para estar bien, para estar saludable, y número cuatro, usted necesita nutrientes, de alguna forma, los alimentos que estamos comiendo, no tienen todos los nutrientes, entonces, busque algo, que le, que le dé nutrientes, otra vez lo repito, los alimentos, es el número uno, el agua, un poco de ejercicio, y poner nutrientes, amén, bueno, vamos a, ojalá que eso le haya, le haya servido, porque es, es la introducción, que, que yo traía, la, la parte primera, porque, Dios necesita, un cuerpo sano, que usted tenga un cuerpo sano, porque Dios necesita nuestro cuerpo, hermanos, se, se fijan que la gran comisión de Cristo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la gran comisión? Vayan, y hagan discípulos a todas las naciones, entonces, ese vayan, ¿cómo vamos a ir? Si estamos enfermos, si nos duele aquí, nos duele acá, y no puedo, ay, no puedo ni levantarme, hermano, esta mañana no puedo ni levantarme, no, Dios quiere que tú estés sano, amén, entonces, es importante, tu cuerpo, es el templo, del Señor, entonces, ¿cómo? no lo voy a cuidar, fíjate, fíjate esta verdad, que es una verdad muy grande, Jesucristo murió en la cruz, amén, sí, amén, y Jesucristo nos salvó con su cuerpo, él fue su voluntad salvante, pero él usó su cuerpo para redimirnos a nosotros, amén, y entonces, él cuidaba su cuerpo, y él hacía lo que era bueno, él, él, estoy seguro que él comía como debía de comer, y no abusaba, como nosotros muchas veces abusamos, entonces, si vamos a ir a 1 Corintios 6, 19, por favor, tu, 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 cuerpo, es templo del Espíritu Santo, mira esta escritura, 1 Corintios 6, 19, y yo te voy a hablar, obviamente, muchas escrituras que tú ya conoces, pero que es, es importante que las repases, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros, entonces, es importante, hermanos y hermanas, entender que nuestro cuerpo, es del Señor, es un templo del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo vamos a, a, a malgastar este cuerpo? ¿cómo vamos a, hay una, hay una doctrina por ahí, que se llama, creciendo en gracia, que hay que tener cuidado, porque ellos dicen, Dios lo que quiere es el Espíritu, al cabo que el cuerpo se va a morir, entonces, puedes pecar, puedes comer lo que quieras, pues, no, 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 aquí dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, también, en, si vamos ahí mismo, en Corintios, en el verso 13, 1 Corintios 6, 13, vamos a ir allá, voy a ganar, está bien, dice, las viendas para el vientre, y el vientre para las viendas, pero, tanto al uno, como a las otras, destruirá Dios, pero no de esta parte, pero el cuerpo, no es para la fornicación, sino, para el Señor, y el Señor, para el cuerpo, porque te traigo, este mensaje, porque te mostré, el video, de todas estas comidas saludables, de esta forma de comer saludable, hay muchas más combinaciones, de comer saludable, pero yo te hablé esas, o te mostré esas, ¿por qué? porque tu cuerpo, le pertenece al Señor, ven conmigo a Romanos, a capítulo 6, y verso 13, por favor, Romanos, Romanos, como calladita la iglesia, vende de costar el día hoy, Romanos 6, 13, quizá porque nos dieron, en mero poco, ¿verdad? 6, 13, dice, ni tampoco presentéis, vuestros miembros, al pecado, como instrumentos, de iniquidad, sino presentados, vosotros mismos, a Dios, como vivos, de entre los muertos, y vuestros miembros, a Dios, como instrumentos, de justicia, y aquí lo que te estoy hablando, es que tu cuerpo, le pertenece a Dios, número uno, no es para malgastarlo, comiendo mal, tomando muchas coca colas, haciendo lo que no debes hacer, con tu cuerpo, no es para la fornicación, no es para andar pecando, con él, aquí vimos eso, y tampoco tu cuerpo, no es para el pecado, ahora, en el, en el último punto, de este mensaje, es que tu cuerpo, es para servir, a Dios, diga fuerte conmigo, mi cuerpo, es, para servir a Dios, entonces, si tu cuerpo, y mi cuerpo, es para servir a Dios, mira lo que dice, Romanos 6, pero ahora, el verso 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como, para iniquidad, presentaron ustedes, vuestros miembros, para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, hago una pausa ahí, y aquí nos viene a recordar, como vivíamos, antes de nosotros, pertenecer a Cristo, usábamos nuestro cuerpo, para todos los deleites, para todos los placeres, para todo lo que tenía que ver, con, 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 hacer lo que el mundo hace, pero ahora nota, en la parte que sigue, dice que hacíamos eso, que verso, estaba por favor, así ahora, así ahora, así ahora, así ahora, para santificación, presenten, vuestros, miembros, para servir a la justicia, Dios, mi amado hermano, quiere que tú y yo, antes usábamos, sus cuerpos, para lo mal, ahora dice, ahora, presenta tu cuerpo, para lo bueno, presenta tu cuerpo, para ayudar, presenta tu cuerpo, para dar ánimo, para llevarle a alguien, el evangelio, para, para ayudarnos, a compartir, con otras personas, del gozo del Señor, pero, como lo vamos a hacer, mira, tú tal vez tengas, mucho deseo de hacerlo, en tu espíritu, pero si no tienes, un cuerpo sano, si no tienes fuerza, si no tienes alegría, si no tienes gozo, si no duermes bien, si estás enfermo, no puedes hacerlo, Dios, requiere, que entendamos, que tu cuerpo, es, para servir al Señor, y déjame enseñarte, esta escritura, en Juan capítulo 4, verso 34, al 36, nos dice, que es, a través, del cuerpo, que es la única manera, que tú y yo, podemos ir, hermano, fíjate, Juan capítulo 4, 34, al 36, si me acompañan, por favor, Juan 34, al 36, Jesús les dijo, mi comida, es que haga la voluntad, del que me envió, y que acabe su obra, no dicen ustedes, aún faltan cuatro meses, para que llegue la ciega, y aquí, yo les digo, alcen vuestros ojos, y miren, los campos, porque ya están, blancos, para la ciega, y el que ciega, escucha esta palabra, porque, yo creo que para muchos, va a ser una revelación, verso, 36, y el que ciega, que quiere decir, el que trabaja, que sucede con él, recibe, salario, quieres recibir, salario de Dios, quieres recibir pago, quieres recibir recompensa, mira, hay mucha gente, que él entra, a diferentes, negocios, de multiniveles, como, no sé, el, 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 Herbalife, y el, For Life, y, bueno, muchísimos, porque, porque le dicen, mira, si trabajas, vas a recibir, bastante recompensa, te van a recompensar, te van a pagar, pero aquí dice, que si trabajamos, tú y yo, para Dios, él nos va a pagar, y yo creo, que Dios paga bien, y paga bien, en esta vida, y paga bien, en la otra, amén, nos paga ahora, y nos paga después, en la vida eterna, y nos da recompensas, porque aquí dice, bien claro, que el que ciega, o el que trabaja, recibe salario, y recoge fruto, para vida eterna, para que el que siembra, goce juntamente, con el que ciega, porque en esto, es verdadero el dicho, uno es el que siembra, y otro, es el que ciega, yo los he enviado, a sembrar, lo que ustedes, no labraron, otro labraron, y vosotros, habéis sembrado, entrado, a sus labores, entonces, que te quiero decir aquí, ya llegando a la culminación, de este mensaje, que Dios, tiene un plan, mis amados hermanos, para cada uno de nosotros, y aquí en esta iglesia, tenemos claro, la cultura, que queremos que, que tú tomes, de esta casa, es que, no estamos aquí, haciendo iglesia, solo para venir, a gozarnos, aquí, a las cuatro parejas, estamos acá, haciendo iglesia, para entender, que fuimos rescatados, de nuestra vana manera, de vivir, para ir a decirle, a otros, voy a ir un amén, para decirle, a otros, y si hay una iglesia, donde tú puedes trabajar, por Cristo hermano, es esta iglesia, porque, en muchas, de las iglesias, que tú puedes visitar, tú dices, ah me gustaría, servir a Dios, y está el líder, de varones, el líder de hermanas, el líder de jóvenes, no sé, el líder de los, tú quieres, y entonces, a mí me gustaría, servir a Dios, pero te tienes que esperar, a que, se salga, alguno de esos líderes, para agarrar, una posición, eso no es lo que Cristo quiere, Cristo quiere, que cada uno, de nosotros, nos conviertamos, en discípulos, que vayamos, a ganar a otros, y ahí, todos tenemos trabajo, amén, todos tenemos trabajo, pero, cómo vamos a ir, con un cuerpo sano hermano, con un cuerpo, fortalecido, por el Señor, bien alimentado, bien hidratado, bien descansado, que no se preocupa, que pone las cosas, en las manos del Señor, amén, él dijo en Marcos 16, 15, ir, y predicar el Evangelio, a toda criatura, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, por eso le animamos, si usted ya creyó, ahí está la lista, para las personas, que se van a bautizar, anótese, si usted ya creyó, debe de bautizarse, está la hermana, Carmen ya esperando, a ver quién más, porque ella dice, yo ya, yo ya, y el mes que viene, si no hay nadie más, la bautizamos a usted, porque ya, ya me dijo el Señor, que la bautizara, así es que, si alguien no se ha bautizado, pero ya cree en Cristo, ya le dio su corazón a Cristo, que espera, miren la palabra del Señor, ir y predicar el Evangelio, a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado, será salvo, mas el que no creyera, será condenado, Mateo 28, 16 al 20, dice que, toda potestad, dijo en el verso anterior, toda potestad, ves dada en el cielo, y en la tierra, pero ahora dice, por tanto, id, y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Cristo recibió toda esta autoridad, hermano, y ahora nos manda, que tú y yo, vayamos a decirle a otros, y yo sé que algunos, va a decir, ay, pero que tal si me dice que no, pero cuantos decíamos que no, verdad que yo decía que no, pastor Vera, verdad que yo no lo dejaba entrar a la casa, me traía los tratados del pastor, y no lo dejaba entrar, y alguien hubiera dicho, ese tremendo nunca se va a convertir, y mírenlo donde ando ahora, entonces tal vez esa persona, que usted va a hablarle de Cristo, tal vez sea como era yo, y tal vez no quiera oírle, pero usted siga orando por él, amén, siga orando, siga orando, señor, ábrele su corazón, ábrele su corazón, y mira, Dios tiene recompensa, cuando tú y yo hacemos, en esta iglesia, no sé si me puedo buscar la visión, por favor, en esta iglesia tenemos una visión muy sencilla, que yo considero que está totalmente alineada, con lo que Dios quiere que hagamos, porque Cristo dijo que había dos mandamientos importantes, amar a Dios, y amar al prójimo, entonces en nuestra visión dice amar a Dios, y amar a la gente, y llevar a Cristo a cada hogar, y hacer discípulos, y nosotros llevamos, mi esposa y yo estamos haciendo, lo estamos llevando a Cristo a cada hogar, lo que llamamos casas de paz, es una forma bien práctica de llevar el Evangelio a la gente, toda la gente tiene necesidad, puede ir a un amén, tiene problemas, tiene situaciones, entonces cuando tú sabes de una necesidad, tú vas y dices, mire nosotros vamos a las casas, y ponemos bendición sobre tu casa, te gustaría que fuéramos a tu casa para bendecir, ¿quién le va a decir que no a una bendición? y tenemos unos proyectos, unos flyers que les dejamos, y los estudiamos con ellos, y en tres o cuatro semanas, ya consolidaste a esa persona, ya le hablaste el Evangelio de Cristo, lo invitamos a la iglesia, pero ese trabajo no es solamente para mi esposa y para mí, Dios quiere que todo lo hagamos, hay lugar para todos, como decía aquel canto hermana, el que quiera trabajar, hallará también lugar, en la viña del Señor, es que todos, hay lugar para todos hermano, las casas de pan, nosotros no son, no son células, son algo muy sencillo, dura de 10 a 30 minutos, algo más, es algo rápido, llegas, traes una palabra, traes una oración, y traes una bendición, y los invitas a la iglesia, oras por ellos, y los invitas a la iglesia, entonces, quiero leerte la última escritura, primera de Pedro 2.11, primera de Pedro 2.11, porque aquí vamos a concluir, dice, amados, fíjate con el amor, que Pedro habla, pero es el mismo amor, con que Jesús te habla, amados, te dice, yo les ruego, como a extranjeros, y peregrinos, que se abstengan, de los deseos, carnales, que batallan, contra el alma, quiero terminar este mensaje, ahí en ese verso, el deseo de Dios, acuérdate que tú y yo, no somos de esta tierra, dice, considerate como extranjero, y peregrino, considerate que estás aquí, pero que nuestro destino, es allá con él, puede ir un amén, y de eso vamos a hablar, la semana que viene, en el reinado milenial de Cristo, creo que te va a bendecir, pero ahora, tenemos que vivir tú y yo, considerándonos, que estamos en esta tierra, no para agradar, a los deseos carnales, no para correr, en el desenfreno, que la gente de este mundo, corre, no, estamos aquí, para agradar a Dios, para cuidarnos, para bendecirlo, para hacer, lo que Él quiere que hagamos, mientras iremos, en esta tierra, tal vez, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar, estrechez, vamos a pasar problemas, pero mientras lo hagamos, agarrados de la mano, del Señor, mientras entregues tu vida al Señor, y le des todo tu ser a Él, acuérdate, que hay una recompensa, para nosotros, amén, yo te quiero decir, terminando en esta mañana, vale la pena, entregar nuestra vida a Dios, vale la pena, vale la pena, vivir para Dios, vale la pena, abstenerte, de los deseos carnales, es cierto que todos, podemos, ser tentados, con deseos carnales, pero lo que hay que hacer, cuando el deseo carnal viene, hay que reprenderlo, en el nombre del Señor Jesús, tienes que orar más, tienes que llenarte, la palabra de Dios, tienes que ayunar, si es necesario, pero tienes que echar fuera, esos deseos carnales, tú tienes que quitarlos de ti, porque la Biblia dice, quítese de vosotros, toda gritería, ira, enojo, maledicencia, malos deseos, quítese, quítalos tú, échalos fuera, quítalos de tu vida, porque hay una vida eterna, amado hermano, que no se compara con nada, de lo que se puede sufrir, en este mundo, hay una vida eterna, que está reservada, para todos los que le aman, y yo espero que aquí, haya muchos de esos, que lo aman, y que le dicen, Señor aquí estoy yo, aquí estoy yo, pero te quiero, decir esto, los que ya somos de Cristo, no dejes de servir a Dios, no dejes, por nada, el diablo va a querer, venir a engañarte, va a querer traerte, pensamientos erróneos, a tu vida, pero no dejes, por nada, de servir a Dios, pero si hay alguien aquí, que no le ha dado, su corazón al Señor, que no se ha rendido, mi deseo, más grande para ti, es que vivas, para Dios, fíjate lo que te digo, no nada más, creas en Dios, porque Santiago dice, los demonios creen, y tiemblan, entonces, no nada más creer, no, 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 es creer, y rendirte a Él, y esto es seguro, que en muchas iglesias, hay muchísima gente, que cree, pero que no se rinde, que cree, pero que no se entrega, todo a Dios, y yo te digo en este día, que estás buscando, este mundo, nunca te va a dar, las cosas, que de verdad, van a saciar tu ser, este mundo, no tiene nada bueno, vivimos aquí, y no estoy hablando, del planeta, estoy hablando, del sistema, cuando digo este mundo, no hablo de los lugares, esos bellos, que tú has visitado, y disfrutado, no, cuando digo este mundo, estoy hablando, del sistema del mundo, que vive para agradarse, a sí mismo, que vive, para vivir, en los placeres, eso no te puede dar, entonces, lo que te puede dar, es rendirte, completamente, a tu Dios, quiero que cierren sus ojos, por favor, gracias.